Este título con un gol propio, imagino que es lindo, ¿no? Creo yo que nos merecíamos este logro, lo demostramos en que empezó la Copa, creo yo que, como te dije, nos merecíamos y se merecía toda esta agenda. Estás partida de la final por lesión, lamentablemente, pero bueno, un título muy importante. Sí, es un título importante, más allá de que no pueda estar en la final, la verdad que me siento parte y estoy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a este grupo. Guillermo, felicitaciones. Primer título como técnico, me imagino que una alegría enorme. Sí, muy contento y bueno, la verdad que ojalá que sea el primero de muchos. ¿Se compara con algún título de jugador? No, son todos importantes, todos importantes. El club tiene tres títulos, vos estuviste en dos. ¿Qué se siente eso para vos? No, la verdad una alegría inmensa. Queríamos ganar, no importa quién haga el gol, lo importante era ganar la Copa. Y bueno, por suerte me tocó hacer uno y la verdad contento. Pero bueno, creo que nos merecíamos la Copa, como dije, ¿no? Bueno, felicitaciones. Un título importantísimo, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy importante para la gente, para el club, para los jugadores. Muy importante. Se dio todo, me parece que fuimos justo merecedores de esto, por cómo ganamos toda la serie, los rivales que tuvimos y realmente que somos justo merecedores. Pablo, felicitaciones. Te la llevaron a la larga más, ¿no? No, no la largo más. La agarré los segundos y después me la quitaron, así que ahora no se la doy a nadie. Qué ocasión de la gente hoy, ¿eh? No, reconocimiento bárbaro. La verdad que un poquito por ellos también. La Luz es campeón de la Copa Sudamericana 2013 y concentrados en red, te lo mostró de esta manera.